Muy buenas, un nuevo vídeo para el canal Hoy estamos con un nuevo análisis de cuenta En este caso estamos en la cuenta de Castorena Aliberingo Ingame Así que vamos a ir rápidamente a buscarlo Pero está por aquí de los primeros Aquí está Vale, aquí vemos los personajes La verdad que hay personajes curiosos y más De los que no se suelen subir Vamos a empezar por los más normalitos Entre comillas, los cinco primeros Dijéramos, seis, incluyendo a Klee Son de los normalitos Los dos últimos, El Viajero y Lisa Son de los que normalmente la gente no sube Y están subidos Y no poco precisamente, así que vamos ahí Empezamos con Ganyu La verdad De los primeros, poco hay que decir Ganyu como aquí Vemos tiene casi 2.100 de ataque Con un 41% de probabilidad de crítico 230 de daño crítico Que está súper bien 46,6 de bono de daño crío La lleva con prototipo luz de luna Con lo cual deduzco que la está usando de carry Vamos a ver si tenemos dupes No Y talentos me confirma Al 10 Que la utiliza de carry Guay Vamos a ver los artefactos Orquesta de derrante Vale Pues vamos a mirar los artefactos Pero vamos Visto las estadísticas que tiene Que por los talentos El set que lleva y tal Imagino que la está utilizando de carry Poco que decir Ya vemos Un 41 230 Sabemos que Ganyu Es más fácil sacar críticos Especialmente si la lleva Además con doble crío Que veo por aquí a Kiki Con lo cual es fácil Incluso Bueno, deula no porque es carry Pero con Kiki es probable que la lleve Y haga un doble crío Tiene unas estadísticas brutales Está Ganyu y tiene que meter Hostias como panes Vamos a ir a mirar Una pluma Con recarga Buen daño Muy buen daño Y muy buena probabilidad Una flor Con ataque Probabilidad Y daño Bastante buena también Aquí supongo que será ataque Daño crío Y esto imagino que será daño crítico Correcto Bueno Ataque con bastante daño crítico Bastante probabilidad Daño crío Con bastante daño crítico Algo de ataque Y daño crítico Con probabilidad Algo de recarga Poco que decir Sinceramente Hombre Por intentar hilar muy fino Le subiría lo que siempre digo Hasta el 6 no cuesta nada Ya luego a partir del 6 Si que empezamos a meter materiales de bosses Sube muchísimo la mora que pide Etc Etc Pero hasta el 6 es relativamente barato Bueno Pues subirle la habilidad elemental al 6 no cuesta nada Por lo demás Una Ganyu Prácticamente diría que perfecta Si salen mejores artefactos Pues oye Mejor que mejor Pero las estadísticas están muy bien El set Los talentos perfectamente subidos O sea insisto Está daño Las estadísticas que tiene Y con el talento al 10 De ataque normal y cargado Ha de meter Hostias como panes Vamos a ir a Kiki Kiki para mi gusto Está muy subida Kiki realmente Con todo lo que cura No es necesario subirla tanto Veo que tiene un montón de ataque Vamos a ir a ver Las estadísticas Aunque bueno Realmente Bono de curación Tiene algo de probabilidad Y algo de daño Y la tiene con bono de daño físico Vale Con muchísimo ataque Vamos a ver Vale De daño físico Le viene a través de la kill a Favonia Vale Bueno No sería su mejor arma Pero vale Le sirve Si que también le da mucho ataque básico Con lo cual va a curar más Bueno A mi me gustaría más Quizá Alguna Que le dé algo de recarga Quizá La que le llevo yo Que es la La que Nunca me acuerdo el nombre La que resetea la habilidad elemental Va muy bien Porque tienes permanentemente La habilidad elemental con Kiki Pero bueno No está mal O sea al final Te está dando mucho ataque básico Con lo cual va a curar más Tiene dos dupes Pobrecillo Me imagino La cara Cuando le fueron saliendo dos dupes Los talentos Muy subidos Para mi gusto Kiki Con dejarlos al 6 Es más que suficiente Aquí hay mucha inversión Que realmente Para que cure más De lo que ya es necesario No sé En cuanto a artefactos Llevamos con 4 de la doncella Vale Otra opción Lo que digo siempre Otra opción Y más esta Kiki Que tiene que curar Horrores Tiene que curar Excesivamente Sería ponerle 4 de nobleza Para aprovechar Que además del buffo de daño Poco más que mirar Lo único Pues sería ver Que llevará Imagino Ataque Ataque Y aquí Bueno De curación Bueno Por aquí vamos a ver Las dos que le faltan Vale Las únicas cosas Que podría decir Hombre De entrada Que los talentos No se los subas más Porque realmente No vale la pena Ya están subidos Poco se puede hacer Pero yo no les subiría más El arma Si no tienes La del sacrificio Creo que es Ahora me ha venido a la cabeza Si No sé No sé qué decirte La del sacrificio Me va muy bien Porque tiene la habilidad elemental Siempre Esta Bueno Le funcionaría El tema No tanto por el daño físico Porque imagino Que no te vas a poner A pegar con ella Sobre todo Por el ataque Para que cure más Los únicos cambios Que te propondría Es primero Que probaras con nobleza Insisto Siempre que Vaya sobre la sanación Con Kiki Que imagino que sí Y más con el ataque que tiene Que probaras quizá Con nobleza Para aprovechar Y bufar el ataque De tu grupo Cuando tienes la ulti Y quizá Y más Cuando tiene tantísimo ataque Pues hombre Quitarle el de bueno de curación Y ponerle otro ataque Ponerle ataque Tanto en reloj En cáliz Como en Como en En el gorro El bueno de curación Insisto Ya creo que esta Kiki Debe curar Más que suficiente Bueno Pues con el ataque Seguirá Quizá curará un poquito menos Pero más que suficiente Y Y las habilidades Pues oye Pegarán un poquillo más Eh Poco más que decirte Ya te digo Yo personalmente Desde que le he cambiado nobleza Estoy muy contento Con lo cual Plantéatelo Por lo demás Pues nada más que decir Ya digo Un ataque brutal No verás que es más ataque que he visto Y si encima le cambiaras el casco Y le pusieras En vez de bueno de curación Le pusieras ataque La plantarías en 2700 O por encima Sería bastante Bastante Potente Albedo Albedo va a defensa 2347 36 172 Vale Vamos a ver 90 de año geo Bueno Esto estaría descompensado Lo que Como Albedo Suele llevar Vale Es la espada del alba Vale Mientras que no te bajen la vida Pues aquí estaríamos subándolo En 28 más Nos iríamos en 60 172 Vale Estaría Estaría bien No tenemos Dupes La habilidad elemental Al 10 Me gusta Me gusta Las explosiones Tienen que ser Bastante contundentes Artefactos Lo llevas con 4 de Petrarcaica Vale Yo lo llevo con 2 de Petrarcaica 2 de Nobleza Lo que pasa Que supongo que te pasará Como a mí Que la ulti de Albedo Más un Albedo Así Sin la segunda Creo que es la segunda Constelación Con 1000 de ataque Supongo que tu ulti No pegará nada Pues vale Se puede llevar Exactamente Con 4 de Petrarcaica Con bastante defensa Por aquí Daño crítico Bastante buena Daño crítico Defensa Y probabilidad 18% De probabilidad Esta flor es cojonuda Defensa porcentual Y plana 14% de daño 18% de probabilidad Una de las mejores flores Que he visto Para Albedo En la vida Brutal La máscara La llevas De defensa A ver Defensa Defensa Y aquí es un modo Llevarás efectivamente Bono de daño geo Vale Defensa con mucho daño crítico Y defensa plana Bono de daño geo Con bastante defensa Y daño crítico Y aquí de defensa A mí personalmente Me gusta más Con daño crítico Vale Una máscara de daño crítico No sé si hay mucha diferencia Realmente Pero yo creo que Con una máscara de daño crítico En vez de defensa Daño crítico Si puedes Superstal de defensa Ya sería la leche Creo que ganarías más Vale Si que es cierto Que perderías defensa Que tampoco es Demasiada la que tienes Es raro Porque tienes buenos Artefactos Pero Pero no tienes Tampoco muchísima defensa Pero si que te plantarías En 230 De daño crítico Por ahí Pruébalo Si tienes alguna máscara de defensa Perdón De daño crítico De este set Sería una opción De probarlo A ver Si que tiene bastante probabilidad Y bastante daño Es bastante buena No sé No sé Tendrías que tener una máscara de daño crítico Con Con mucha defensa Con Con probabilidad Tendría que salirte bastante buena Yo creo Pero Sería el único cambio Que Intentaría hacer Por lo demás Albedo Pues oye La verdad Bastante bien Los talentos Muy bien subidos Pues Igual que con Gani Un poco más que decir Un Albedo Que me parece La más de correcto Vamos a ir a Eula La primera Eula Que revisamos 2322 de ataque No está mal 34208 Con 136 de recarga Esto Esto no me gusta Vale Esto La veo muy corta de probabilidad Y más en Eula Ahora Ahora os diré Ahora te diré por qué Bueno de daño físico Bien Tiene muy buen daño Pero La probabilidad le falta Vale Arma Orgullo celestial Mira justo la que le voy a llevar yo Muy buena arma No tenemos dupes Vale Y le has subido al 8 Al 8 y al 10 Hostia Creo que Que tienes Bastantes personajes Que le has subido algún talento al 10 Vale Más en este caso Que le has potenciado La ulti al 10 Vamos a ver Que artefactos le llevas 4 de llamas albinas Vale Es una de las opciones A ver ¿Por qué te digo lo de la probabilidad de crítico? En este caso Además le has potenciado Además le has potenciado al 10 Precisamente La habilidad elemental La rotación de Eula Dentro de toda la rotación Ya sabes Habilidad elemental Ulti Y a partir de ahí Pues hay varias variantes La normal Suele ser O habilidad elemental Y luego Antes de que explote La ulti Habilidad elemental cargada O directamente Habilidad elemental cargada De pegar Y te olvidas Hay varias opciones Pero dentro de toda la rotación La mayor parte de daño La hace la ulti La explosión de la ulti ¿Vale? Además tú la tienes súper potenciada Con lo cual De toda la rotación Como mínimo Un 50 Un 60% Del daño Va a ser la ulti Si la ulti No te sale crítica Y tienes Una posibilidad De cada 3 Una de cada 3 De salida crítica 2 de cada 3 No te van a salir crítica Vas a perder Un montón de daño Pero un montón de daño ¿Vale? Por eso En personajes En los que La gran mayoría De su daño Viene de la ulti El caso de Eula El caso de Por ejemplo Se me ocurre Zongli Etcétera Etcétera Vale Yo creo que vale mucho La pena potenciar Más la probabilidad De crítico ¿Vale? Que tener muchas más veces Que te salte crítico Que no aquí Que si salta crítico La ulti Va a ser una hostia Perfecta O sea una hostia brutal Si has hecho la rotación bien Pero es que te va a saltar crítica Una de cada 3 Y como tengas mala suerte Igual en todo el combate No te salta ni una sola vez Crítica Entonces yo aquí Le intentaría Le intentaría subir La probabilidad Aunque sea A costa de perder Daño crítico ¿Vale? Los artefactos Que no los hemos repasado Vamos a ver Ataque Mucho ataque Muy buen daño Y algo de probabilidad No está mal Un poquito de daño Bastante probabilidad Y ataque Tampoco está mal La máscara La llevas de daño crítico Es lo que me imaginaba Con bastante ataque Pero lo demás Me Vale Vamos a ver aquí Bueno daño físico Con un buen daño crítico Y ataque Con daño probabilidad Yo te diría En este caso Sabes que normalmente Soy de los que dicen 40% De probabilidad 40-45 Yo ya me quedo Me quedo contento En este caso Neula Si que le buscaría Más Incluso te diría Que sacrificaras Le buscaras Una de probabilidad De crítico Te plantarías En un 65 Si no me equivoco 65 Y 140 40-150 Si además de probabilidad Tiene algo de daño En el superstat Pues ya sería 160 170 Si que tu ulti Pegaría Un pelín menos Pero es que saldría Crítica Prácticamente cada vez Yo creo que vale la pena Aquí si que Todo lo demás Está bien Lo que te diría Es que le busques Una Una máscara De daño crítico O Más Probabilidad de crítico O más probabilidad Por la superstat Pero claro Es mucho más fácil Encontrar una máscara De probabilidad de crítico Con algo de daño crítico Que empezar a rascar Probabilidad por el resto De artefactos ¿Vale? Ya te digo Simplemente por el tema De que El mayor porcentaje De daño Que vas a hacer con Eula O sea al final De toda la rotación Donde va a salir La gran mayoría del daño Va a ser la explosión De la ulti Y Vale la pena Intentar que la mayoría De veces salga crítica Por lo demás Una Eula Bastante Bastante Tocha La verdad Vamos a ir a Jutao 27.700 de vida Con 1000 de ataque Algo de maestría Que tampoco está nada mal 61.242 Esto es brutal Esta está Pero muy muy bien Con bono de daño Piro ¿Vale? Lanza del duelo ¿Vale? Nos sirve Con probabilidad de crítico Hostia pues Teniendo la lanza del duelo Que es lo que te da Es probabilidad Bueno vale Porque No me voy a decir ¿Dónde has sacado Tantísimo daño crítico? Vale Porque Jutao Haciendo con daño crítico Vale Ahora me he acordado No tenemos dupes Talentos 9.18 Los talentos Los llevas muy bien En general 4 del set De la bruja Carmesí Perfecto Y vamos a ir mirando Uno por uno Ataque Con Algo de maestría Que no va mal Daño y probabilidad Bastante bien Muchísimo daño Algo de probabilidad Y lo otro es me De vida Perfecto Con Muchísimo daño crítico Y algo de ataque Nada mal Un poquito de vida plana Bueno Bueno daño piro Con bastante daño crítico Bastante ataque Un poco de recarga Un poco de maestría ¿Vale? Y daño crítico Con Algo de ataque Defensa Un poco de maestría Bueno Este es quizá el más pochito Pero en general Bastante bien Oye pues Juta Nada que decir Te diría prácticamente Perfecta Unas estadísticas Brutales Una probabilidad Buenísima Un daño Buenísimo La vida Bueno Bien Realmente Sacar más Sin el báculo Es complicado Y más con las estadísticas Que tienes En daño y en probabilidad Los talentos Perfectamente subidos Y el set Es el correcto Pues bueno Lo único Pues nada Lo que digo siempre Si logras artefactos mejores Pues mejor que mejor Pero de momento La veo perfectamente equilibrada De hecho Mi Jutao Que es el personaje Mío personalmente De toda mi cuenta Que más pega Que mejor equipada Tengo y tal Es muy similar A la tuya Probabilidad Y daño Por ahí Daño por ahí Por ahí anda La mía creo que tiene 240 250 Probabilidad No sé si tiene tanta O quizá tiene un poco menos Si que es cierto Como lleva el báculo La mía tiene más vida Pero Está muy similar Es un Jutao Muy muy cheta Está muy bien Y bueno Vamos a ir a los tres últimos Que voy a pasar un poco más Por encima Porque bueno Primero Cli no la tengo Y evidentemente Al viajero Y a Lisa No los he subido Pero vamos a hacer un repaso Así por encima También para que lo veáis Los que estáis viendo el vídeo Cli que también está subida Bueno aparte luego Quiero mirar el tema De las subidas 90 Esta que realmente No hace falta subirla tanto Al 90 Al 90 Al 90 Al 90 Al 90 Y al 83 De 90 Les has dado caña Pero a saco a todos Vale Al 90 Con 1756 de ataque 50 161 Bastante bien equilibrado Con 90 Bueno De daño Piro La perla solar Que da probabilidad De crítico Y además aumenta el daño Cuando haces ataques normales Vale Está bien Le sirve a A Cli Un dupe No está mal El tema Y va a mirar El tema De los talentos También ahí Con un talento al 10 Prácticamente todos los personajes Tienen al menos un talento al 10 Y los demás también Bastante subidos 4 del set De la bruja carmesí Correcto Bueno Pues por las estadísticas Que hemos visto La perla te daba Probabilidad de crítico Y Aquí imagino Que los Los artefactos Serán más pochitos Que los de Jutado Porque ya la perla Te da prácticamente Toda probabilidad No tiene excesivo ataque No tiene excesivo daño Supongo que en general Serán un poco más pochitos Que los de Jutado Aquí simplemente Nos aporta El daño crítico Bastante Pero bueno Las otras 3 subestats Bueno Maestría vale Daño crítico Vida Ataque defensa Un poco de daño Vale Daño crítico Con prácticamente Aparte de la maestría Ataque plano Que son bueno Defensa y vida Bueno daño piro Con algo de probabilidad Algo de ataque Aquí si Un poquito mejor Y ataque vale Eh Con daño de probabilidad Y algo de recarga vale Imagino que también Le habrás dado prioridad A lo que te ha salido De este set Para Jutado Ya que es un poquito Con entre comillas Los restos Eh Bien Bien con lo que tienes Está bien montada Eh Bueno Lo de siempre Evidentemente Pues oye Si farmeas este set Que no No está mal Cuando tienes un par de personajes Que aprovechan el mismo set No está mal de vez en cuando Pues oye Darse un paseíto Y si te salga una pieza Que le mejore O a Klee Directamente O a Jutado Y que lo que pillas de Jutado Sea mejor Que lo de Klee Lo puedas ir cambiando Y le vas mejorando Los artefactos Pues guay Pero vamos Considerando pues eso Que probablemente Le hayas dado Este set Prioridad a Jutado Lo que te ha quedado Pues oye Te ha quedado para montar una Klee Que está bastante bien Poco Poco más también Poco más le cambiaría Bastante bien El tema de los talentos Todo bien Aquí Estas dos me las he mirado Un poco por encima Vale Y me han surgido dudas Sinceramente Primero Evidentemente De por qué has subido Estos dos personajes El viajero Lo entiendo Lo puedo entender más El viajero además Que está subido En Anemo Menos ahora mismo Lo tienes como Anemo Puedo entender Que quizá Oye No sé Igual no tienes a Venti Igual no tienes a Sakarosa O no la tienes subida No la utilizas Y utilizas al viajero Pues oye Cuando hay que juntar grupos Hay que tal Pues bueno Como sustituto de Venti Y de Sakarosa Quizá Pero no entiendo La forma en que la has montado Porque es que Me da la sensación De que la has montado Como Carri Y coño Teniendo a Klee Teniendo a Jutao A la super Jutao Que tienes Teniendo a Eula Y la super Gaño Que tienes O sea No entiendo Montar a Al viajero A Carri Vamos a Vamos a ver Por qué lo digo 2063 ataque Está bastante bien Con una buena probabilidad De daño Esto está bastante Bastante equilibrado Bastante bien Bono de daño físico Es lo primero Que me chirría un poco Con el arma La espada negra Que bueno A ver Tampoco sé Que más armas tienes Sí que es cierto Que bueno Por la probabilidad De crítico Le puede servir Pero esto Salvo que la uses De carry Y me parece Por lo que he visto Que puede ser Que la estás usando de carry Si la uses de carry Sí que te sirve Porque claro Te aumenta el daño De ataque normal cargado Además te curas Bien Pero si simplemente La usaras Como lo que yo creo Debería ser Que es sacarla Tirar la habilidad elemental Tirar la ulti Aprovechar Todo el tema De anemo Y fuera Pues claro Esto no lo aprovecharías Insisto Podría estar bien Por el tema La probabilidad de crítico Y el ataque Estaría bien Simplemente por esto Pero por esto no La tienes al máximo De dupe Evidentemente Talentos Aquí lo que me sigue Llamando la atención Estos están al 6 Evidentemente Porque estas son Una subida Por constelaciones O sea Lo que le has potenciado Ha sido al 9 El ataque normal Nuevamente Me da pensar Que lo utilizas Pegas Ataques básicos Con este personaje Con lo cual Lo utilizas de carry Y además Los artefactos 4 del gladiador Nuevamente Más para pensar Que lo utilizas de carry Insisto Teniendo los carries Que tienes Tienes este personaje Subido Yo lo utilizaría De una forma Completamente diferente Ya te digo Lo utilizaría Como sustituto De eventio De sacarosa Para aprovechar Juntar enemigos Tal Bajar resistencias O sea El primer cambio Que le haría El arma Pues oye Si no tienes otra mejor Le sirve por el tema De la probabilidad de crítico Y tal Pero yo le cambiaría Completamente O sea Le pondría 4 del set verde esmeralda Y además En vez de llevarla Ataque Esto no es Ataque Daño crítico Esto correcto Pero en vez de llevarla A bono de daño físico Le llevaría A bono de daño Anemo ¿Vale? Todo lo demás igual O sea Intentar Buscar unas estadísticas Pues así como las tienes Bien Bien equilibrada La probabilidad Y el daño Pero en vez de Bono de daño físico Insisto A bono de daño Anemo ¿Vale? Y con el set verde esmeralda Con lo cual Simplemente la sacaría Tiraría la habilidad elemental Tiraría la ulti Aprovecharía para juntar Los enemigos Aprovecharía para bajarle Las resistencias Y ya está Porque insisto Es que con los personajes Que tienes Que si que hacen La función de Carrie Tener a este Como Carrie Pues me parece Una pérdida de No vas a aprovecharlo Vaya Me parece que Va a hacer mucho más daño Una Juta Va a hacer mucho más daño Una Eula Una Klee Una Ganyu Que no Que no el personaje El viajero No sé Yo es lo que te diría Déjame en comentarios Si realmente es esto Si no la utilizas de Carrie Y la utilizas Para lo que te estoy diciendo Entonces no tiene sentido Ni que le hayas subido Este talento Ni el set Que le lleves el set este Porque insisto Verde Esmeralda Y con daño a Nemo Harías muchísimo más Y poco más Vamos a ir a Lisa Que otra vez También me ha chirriado Un poquito Lo que he visto Por el mismo tema Me parece que la has equipado Como si fuera un Carrie Entonces vamos a ver La llevas Vamos para arriba Bueno Más justita Una probabilidad un poco justita Daño está bien Abono de daño electro Eso sí que está bien Con ataque Un poco flojito Vamos a ver Que arma le llevas La carta náutica Con maestría Vale No me he fijado Vale La llevas con muchísima maestría Vale Vale Esto Esto estaría bien Vale Lo utilizas para hacer Reacciones elementales Imagino que con Eula Vale Ahora le voy pillando El tema Hacer reacciones elementales Con Eula Bien Con lo cual Le haría nuevamente Cambios Por lo que vamos a ver ahora Entonces Esto estaría bien Vamos a mirar Tienes tres dupes Los talentos Vale Al 6 Al 7 Al 7 Bueno Entonces Lo que no le pondría Sería Orquesta del errante Orquesta del errante Es un set para carry Es un set que a daño le va bien Si está de carry Pero a Lisa no O sea Vas a entrar con Lisa Y te vas a poner a hacer ataques Normales y cargados En principio no En principio deberías tirar elemental Tirar la ulti Si tiras algún ataque normal y cargado Por meterle el debuff A alguno Vale Pero con las estadísticas que tiene Ese ataque va a hacer muy poco daño Con lo cual Este aumento no te va a compensar Yo le pondría antes O el set completo Del Furia del trono Se llama El Que da 15% De daño De daño No diré mañana De daño electro O incluso Si la llevas así Con mucha maestría Y tal Podrías ponerle Dos de orquesta del errante Para mantener los 80 de maestría Y dos del set este Para el 15% De daño De daño electro Por lo demás Pues bueno Vamos a mirar Artefactos Bueno daño electro Correcto Con daño crítico Con ataque Con vida Probabilidad Maestría Daño crítico Probabilidad Defensa Ataque Daño crítico Que sí que Tiene un montón de maestría Muchísima maestría Bueno daño De daño Lo que me llama la atención Es que Le has conseguido Meter un montonazo De maestría Que sí que Tiene 461 Sí que es cierto Que 101 Le vienen por el arma Pero Tiene más de 350 De maestría Y lo has sacado Por subestach Lo has sacado Por subestach Porque aquí He mantenido El ataque El bono daño electro Y el daño crítico Y los 44 De aquí 75 De aquí Incluso esta No tiene nada 65 De aquí Y esta Tampoco tiene nada Le has logrado Meter un montonazo De maestría Supongo Supongo Que le has ido A buscar A propósito De maestría Ahora me dirán Comentarios No, no Si no lo quería Que tuviera maestría Y ya hacemos Plap Pero vamos Si ha sido eso Joder Has tenido bastante Bastante suerte Con los artefactos Ahora ya te digo Yo creo Que dos del errante Y dos del Y dos de Bueno de daño electro Le irían mejor Sinceramente Pero bueno Insisto Son personajes Eh Bueno Ahora Lisa quizá Que sí que con Eula Se va a utilizar algo más Pero que hasta ahora Tampoco se han utilizado Demasiado Eh Y nada Poco más que decir Lo que De todo Está todo bastante bien Todo bastante bien montado Algunos espectaculares Algunos la verdad Muy 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 bien Lo que más me ha chirriado Y lo que más me llama la atención Y ya te digo Me lo dejarás por comentarios Es el tema de Del viajero Cómo lo utilizas Si es que lo utilizas Vaya Si lo tienes aquí puesto Al 90 y tal Mejor lo utilizas Cómo lo utilizas Para Para haberlo montado Con un set Que Que Simplemente le sirve Si es carry Con haber potenciado Los talentos De ataque normal Y tal Si lo estás utilizando De carry O si simplemente Lo utilizas Para tirar las habilidades Elementales Para tal Y en caso de Eso Lo que he dicho Que simplemente sea Sacarlo Y tirar la ulti O la elemental El cambio Pero que le hacía Urgentísimo Sería el de set Y le pondría El de 4 piezas De verde esmeralda Y que al menos También aprovechas Y reduces Las resistencias Y nada Poquito más que decir Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Usado Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!